Nos vamos a hacer comparación con la consulta y negociación, disculpa, a madurar. La madurar de tal forma que ya acabó de principio a lograr después de 2010 un adelanto substancial para entrar a donar, a trabajar, a irse a la IOLB y de cuatro servicios también que manejó cómo va para el asunto de personal en un espacio para negociar. En el caso, nosotros tenemos problemas con la caja de gobierno que parte del financiero y también con la organización que fue en el 2010 no había su drive y no funcionaba en el mes de esta. Y si me sabe bien ahora que tengo que ver el aparato público, me sabe bien un cambio de gente. Lo que nosotros lograron aquí es la negociación que nos hicieron en el 2017, que nos dieron a todos los miembros de una mensaje que nos acuerdan, con la gente en parte, que nos avisaron que no quieren aceptar, pasó una falta más, punto. Nos avisaron, es lo que nosotros lograron. Y aquí hay un espacio para promedio el periodo que acaba en el 2020, nos viene back arriba y ya se quieren. Y aquí hay un aumento de 1,33% que está haciendo con un lunes de salarios. Y aquí hay un aumento de 1,33% que está haciendo con un lunes de salarios. Y aquí hay un salario, señor. ¿Es que hay una buena noticia para trasladar de Bonaero? Sí, sí, sí. Y aquí hay un acuerdo con el RCN, pero nuestra palabra con el OLB va a pasar. Cuando el momento que viene un cambio de un aumento, nos viene back en el OLB también, para trasladar de OLB también. ¿Se ha quedado así, o después va a entrar? Sí, sí. Ahora, pues, cuando llegan a un acuerdo con el RCN, entonces, nosotros vamos a escribir el OLB, nosotros vamos a preparar para que nos viene a llegar a un acuerdo sobre un lunes de salarios para trasladar de Bonaero en el OLB también. Amén.